Y bueno, vamos a comenzar primeramente para entrar en calor en detalles. Vamos a definir primero lo que es un proyectil. Tenemos diferentes proyecciones y diferentes definiciones de lo que es un proyectil. Y un proyectil es cualquier cuerpo que recibe una velocidad inicial y también va a recibir o va a determinar una trayectoria totalmente por los efectos de la aceleración gradual. Y la resistencia también del aire. Unos ejemplos de proyectiles pueden ser una pelota golpeada, un balón lanzado, un paquete soltado por medio de un avión en los aires, una bala que es disparada por un rifle. Son ejemplos de proyectiles en nuestra vida cotidiana. Entonces cualquier objeto que está a cierta altura y que es lanzado a cierta altura, pues bueno, ese es ejemplo de un proyectil. También puede ser, no sé, un jugador de fútbol al realizar un saque de meta o de cancha, no sé, un jugador de básquetbol, un beisbolista, ¿no? También podría ser. Y este, pues bueno, el camino que va a seguir el proyectil se va a llamar trayectoria. Entonces toda esa parte, esa parte, digamos, del diagrama, tanto la parte horizontal y vertical se le llamará trayectoria. Otra definición que podemos decir es que cualquier objeto lanzado en el espacio que tenga cierta fuerza, también se le va a llamar proyectil. Y por ejemplo, el movimiento sencillo de este tipo de ejemplos se le llama caída libre, que son el tema del curso anterior que realizamos. Como si no viste o no estuviste en el curso, así que te pido por favor que puedes checar por ahí los cursos que tenemos disponible y puedes checar el curso de caída libre. Entonces, cuando un cuerpo, además de que se desplaza verticalmente, se desplaza también de manera horizontal. Estamos hablando básicamente algo bidimensional o de dos ejes. Se dice que tiene también un movimiento de proyectil, también conocido como movimiento parabólico, que en un caso más general de un cuerpo que se lanza libremente al campo gravitacional, también se le llama del movimiento o movimiento bidimensional, como lo había descrito anteriormente. Y pues bueno, vamos a ver lo que son los movimientos de los proyectiles. Proyectiles, perdón, una pelota, como habíamos comentado, o un objeto que se lanza libremente al espacio, solo bajo la influencia de la gravedad. Primeramente vamos a despreciar la resistencia del aire para este tipo de ejercicios. No vamos a tomar en cuenta lo que es la resistencia del aire. Y la única fuerza que va a actuar sobre ella es el peso. Por ejemplo, voy a dibujar acá. Ahora, tenemos acá un jugador, supongamos un jugador de fútbol que realiza un despeje, ¿no? A ras de cancha. Acá tenemos nuestro dibujo representativo. Y este jugador realiza cierto despeje. Y ahí tenemos, eso supone que es el balón de fútbol. Entonces, este, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que se va a despreciar la resistencia del aire. Es decir, no se va a tomar en cuenta. Y la única fuerza que actúa sobre ella, en este caso, en el balón de fútbol, va a ser solamente el peso del balón. El peso del balón sería la única fuerza que actuaría. Podemos utilizarlo con la letra P o también lo podemos describir con la letra W, como ustedes deseen. Y bueno, el peso lo que va a hacer es provocar que su trayectoria se desvíe en una línea. También podemos decir que el proyectil va a experimentar una aceleración constante, que se llama aceleración de la gravedad, que ejerce hacia el centro de la Tierra. Podemos tener también, por ejemplo, vamos a hacerlo de manera gráfica también, cómo es el desplazamiento del proyectil. Podríamos tener el lanzamiento igual de un balón, aquí lo tenemos, igual de, en este caso, puede ser de cualquier cosa. Al primer segundo, tenemos acá, va de esta forma en el segundo segundo. Vamos a ver cómo se va desplazando de manera gráfica en el tercer segundo, por llamarlo así. Nuestros, la forma en que va ejerciendo o lo que está trabajando en el objeto que se está desplazando de manera horizontal y vertical. En el cuarto segundo, por decirlo, tenemos este objeto que se va desplazando hacia abajo y hacia la derecha. Entonces, de cuenta que el objeto empieza desde cero y va, pues, realizando una cierta trayectoria también. Aquí lo vamos viendo. Y, pues, hay dos movimientos principales acá. El horizontal, que lo vamos a conocer con el vector X, y hacia abajo el vertical, como vector Y. Aquí lo tenemos, así sería, básicamente, nuestra forma en cómo se trabajaría o qué vectores están trabajando en el tiro parabólico. Vector X y vector Y. ¿Verdad? Entonces, la velocidad horizontal de la pelota nunca va a cambiar. La velocidad horizontal sería X. Tendríamos la velocidad horizontal. Lo conoceríamos como VX. Algunos otros autores lo llaman como VH, que es, pues, lo mismo. Y la velocidad vertical es cero al principio y va aumentando de manera, pues, uniforme. Vamos a llamarlo velocidad vertical. Aquí lo tenemos, que lo vamos a tener como VY o VY. Y en algunos libros lo manejan como VV. Entonces, otra cosa importante es aquí la aceleración de un proyectil. Siempre va a ser negativo e igual a la aceleración gravitacional. Entonces, si queremos, por ejemplo, expresar el movimiento vertical en función del tiempo, tendríamos la siguiente fórmula. Por ejemplo, el movimiento vertical tendríamos... VY va a ser igual a la velocidad inicial de Y por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Puede ser VY. En algunos otros autores lo manejan Y como velocidad inicial de Y por el tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Podríamos manejarlo también como V subíndice Y es igual a la velocidad inicial de Y por el tiempo más aceleración por tiempo al cuadrado sobre 2. Cualquiera de estas tres es lo mismo, pero esto es para la velocidad vertical. Y vamos a trabajar en este caso la aceleración de la gravedad como el proyectil para el tiro parabólico. Es hacia abajo, tomaremos la aceleración de la gravedad como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado con signo negativo.